Y que... Un extra pas que ha salido con los 4 Extra pas Vale, que han ido sacando A lo largo de este último año 2018 y parte de 2019 Si no me equivoco Así que nada Bueno, pues vamos a continuar con la historia ¿Vale? Tenemos ahí como veis un evento de historia En azul Que ha salido cuando he comprado esto Así que entiendo que la historia ¿Dónde es? A ver, a ver ¿Dónde está eso? ¿Estará aquí dentro? Sí, igual está aquí dentro Sería algo normal que estuviese aquí dentro ¿Vale? Dentro de... Del nido del tiempo Está por aquí, ¿no? Entiendo Personalización de compañero Allí aparece algo En el calle OSI no tiene misiones Aquí no tenéis misiones Hola, quiero mis misiones Aparecen en el mapa como si estuviese aquí dentro De alguna forma Mira, esa Trunks Hola, no tienen nada para mí No, no, no tienen nada para mí ¿Y esto que puedo examinar? ¿Esto qué es exactamente? Ojo, igual es esto Esto no me suena, ¿eh? Esto creo que es la primera vez que lo veo aquí No sé si será esto lo que nos va a llevar a la misión Es que no tengo ni idea de qué es esto Hola, no tengo ni idea de qué es esto Bueno, ya habéis visto a mi personaje Con el potencial desatado Tengo varios trajes, pero... Vale ¿Eso qué es? ¿De migra? ¿Esto qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué haces ahí así? Bueno, está... Está en el japonés Pero lo voy a leer yo, ¿no? Sí, mejor Vamos a esperar a que hable en el japonés y después ¿Le están hablando de migra como si fuese el Kaioshin del tiempo? ¿Qué es eso? ¿Hay algo que me haces ahí? Eso parece Tipo, el jugador de... Es que se está hablando de que la gente... Si... ... Tokidoki se va a quedar en el lugar de... ... ... ... ... ... ... Me estoy perdiendo ¿Toki no Kaioshin? ¿Puedo sentir en changing el 친 Guyoshin? ¿Puedo verlo pero creemos un guestATION y mecleo un Mannengue? ¿Goograma el demonio que ha Secretario del asymptote? He 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 he... He he he... Es horrible... ¿Dónde se llama mi hombre? Y si, ese genio... Bueno, bueno. Le voy a llamar a todos. ¡Oy! ¡Tokitoki! ¡Tokitoki! ¿Qué está pasando aquí con Demigra, tío? No tengo ni idea de qué es esto, si esto es de los DLC. No tengo ni idea. ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu, que se no me llevó con el hijo de Towa, de Towa y Mira, creo, ¿no? Este es el que la está liando y, claro, Fua es uno de los personajes de los extrapac, así que sí, entiendo que esta es la historia. Vale, entiendo que... Ahora me parece lo que yo sí. No, no sé si me controlo bien. Bueno, no sé si me controlo bien. Muy bien, sí, lo que sí, lo que tú digas es que sí. Yo estoy flipando, ¿eh? Ha sido un poco raro esto, ¿eh? ¡Cuatro fallas temporales nuevas! ¡Anda! ¡Cuatro fallas temporales nuevas! Vale. 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 O sea, si la historia no tendrá más la hedoncia, está mal dejando falta de fuerzas a la época. No? Es una respondida de poca. Olvamos a la manera que todo el mundo tendrá un problema, o sea. Pero... Si para un mismo, no me va a pedir que sea peligroso. No se ve que el設cimiento de la época, tiene ningún tipo de switched de la época. No me importa, ¿crees que les va a funcionar? ¿Crees quebran? Tuve que considerada una desconfianza. En el interior de la edad, la segunda vez se lleva a caer con todos los extranjeros de los extranjeros sobre la pared de contra del artículo. En el sentido de que cada uno tiene un extranjero de la pared de contra, lo descubre que no les da. Bueno, pues lo intentaremos Creo que es mejor no leerlo Estamos escuchando como hablan en japonés No entendemos japonés, pero está escrito lo que dicen Así que bueno Anda Pero tú qué haces aquí Estoy soñando otra vez No es Broly, eh No es Broly No es Broly, ¿por qué le hagan hecho ahí? ¿Por qué aparezco yo así con Broly? ¡Ah! ¡Tu profesor! ¡Que se viene Broly, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Tengo de profesor ahora mismo a Broly Bueno, profesor de maestro ¡Qué bueno, tío! Claro, ya estaba flipando yo aquí Pensando que Broly Pues la iba a liar, ¿no? Bueno, sí, claro Hostia, Broly, tío Me saca... Es el doble de grande que yo Este no es el Broly De la película Última con Gogeta Es el Broly Original, digamos El Broly que todos conocemos, ¿no? O que todos hemos conocido Porque... Voy a buscar Cacarot ¿Qué dice ese Cacarot ahora? Vale, hay que ir a la falla inicial Vale La historia no es una historia como tal Sino que nos mete aquí un poco de... Como cosas secundarias, ¿no? Digamos O bueno, igual las fallas ahora Son como misiones, no lo sé Aquí está, vale Sí, esta es la falla que habíamos visto Vale No se sabe qué tipo de historia Nos espera Buah, cómo mola esto De llevarnos al maestro, tío Nos llevamos a Broly con nosotros Vale De los últimos... De los packs estos que he comprado Creo que como maestro Solo aparece Zamas Creo que solo aparece Zamas Y no sé si Zamas... Zamas o Zamas fusionado No sé, pero solo uno... Creo que solo aparece un maestro De todos los packs estos que... Que he pillado Podría aparecer el Broly nuevo, tío Molaría el Broly nuevo como maestro 17 también Molaría bastante Buco, Ongo Han absorbido A ver, esta es la falla temporal a la que irás La que yo sin el tiempo la trasladó aquí desde Compton City Parece que esta falla temporal Afecta al corazón y a la mente de las personas de Compton City Es peligroso, ¿eh? En todo caso solo pueden entrar ciertas personas No deberías tener ningún problema No te pierdas el punto de parte Te vas a la falla temporal, ¿no? Vamos allá Ahora entra ahí con tu instructor Y da el 2 de pecho Vale, vamos con Broly, tío Cómo mola esto, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que... Que te permite hacer una misión con tu maestro, tío Que es algo que yo, sobre todo Para las misiones secundarias, había añadido Hay veces que aparecen las misiones secundarias Si te están dando mucha caña y tal Puede ser, hay una probabilidad de que aparezca Pero estaría bien meterlo siempre Que tuviese la posibilidad de meterlo siempre, ¿no? Como acompañante Sí, está vacía Joder, estamos como muy cansados, ¿no? O sea, es que no me va a enseñar aquí a dominar el instinto, ¿o qué? Ra-ra-sis-bum-ba ¿Qué es eso? Vale, parece que ya controlamos nuestra energía, ¿no? Yo tengo el Super Saiyan Blue ¿Vale? Pero no lo tengo puesto como habilidad Tengo ahora mismo puesto el potencial desatado Porque realmente es mejor Vale, el potencial desatado que es Bueno, la transformación de Gohan, ¿no? Es mejor transformación De hecho, creo que es la mejor transformación que hay Ojo, y esto que viene ahora ¿Nukuyo Jeta? Ese es Fugo, ¿eh? Seguro No, claro, es que no es Whis Es que es Fu Vale, vamos a tener que calentar a Fugo, ¿verdad? ¿Quién es? Es Fu Eh, sí, somos patrulleros del tiempo Por lo menos yo, Broly, no lo tengo claro Vale, pues vamos a intentar vencerlo ¿Gokuyo Jeta vayan conmigo? A ver Dice lo de presentarse, pero no dice nada Bueno, problemas en la nueva falla Derrota a todos los enemigos PSD jugador agotados Vale, no va a pasar nada si Broly cae Vamos, no creo que Broly caiga Vale, vamos a calentarlo de momento Vamos a calentarlo nosotros, manualmente Pero la idea es que fije a Broly Y que me permita a mí cargar Vale, si me permite a mí cargar aquí Empezamos aquí a meterle Supernovas Y empezamos a meterle El disco Destructor Doble Vale, perfecto Ha fijado a Broly Así que vamos a cargar nosotros Como digo, tengo el potencial desatado, ¿vale? Y con esto Con un par de Supernovas Pues está buenísimo Uf, ahí ha hecho Esto lo guardia Vale, llevo una Superalma Que Me permite que cuando la resistencia Está al máximo Tenga regeneración de salud Ah, vale, vale, vale Le he quitado ya la vida máxima No lo puedo quitar más, ¿eh? Hasta que no siga avanzando el evento A ver a qué nivel está Nivel 50 Estoy al 90 Voy bastante por encima Vale, ¿y ahora es cuando va a aparecer Goku y Vegetta? Que estaban ahí antes, ¿o qué? ¿Cu-Shot Fahndl? ¿Qué pasa? Ni idea No puedes hacer algo con las personas que me 112 Si no, no puedes hacer nada Por eso Me permita un poco Ahorita me a dar un poco Vale Bien Ahorita me a dar un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pu-pu-pu-pu... No me he fío nada de este, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Tú pues, vamos! ¡Ojo, Vegeta! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir adelante y nos dejamos de un nuevo mundo! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡No te lo haré tan malo! ¡¿Qué es lo que te lo haré?! ¡No te lo haré! ¡Y eres tú por los dos que nos llevó a ir a ir a la gente! ¡No te lo haré! Vale, sí, me voy a tener que pelear con Goku y Vegeta Pues, pues vamos El Fueste nos la está liando, eh El Fueste nos la está liando bastante Vale, pues ahora vamos contra Goku y Vegeta en principio Vale, vamos a activar el potencial exatado Vale, están en Super Saiyan, eh Vale Sí, sí, pueden ir todo lo en serio que quieran Que si yo voy metiendo a las Supernovas Vale, estoy aquí callado porque están ahí hablando Bueno, pues quería encontrar a Goku y a Vegeta antes de que consiguiese el poder de Super Saiyan Blue No sé También pareces un Saiyan, sí, es que soy un Saiyan Vale, Vegeta está ya al máximo, vale, no me puedo hacer más daño Hasta que no avance el evento Aunque sí voy a poder hacer daños a Goku Pero sinceramente, ahora mismo Es que Vegeta me tiene fijado Si Vegeta No me fijase podría irme a por Goku, pero Con Vegeta sí Va a estar complicado el tema Parece que el despertar del poder de Super Saiyan Blue es inminente Bueno Vale, voy a fijar a Goku Vale, supongo que Goku también estará ya Prácticamente al máximo de daño, ¿no? Que puede recibir O sea, el problema es este, ¿no? Que ahora mismo me han fijado a los dos a mí, ¿sabes? Raleigh, echame una manita, anda Vale, Goku no está recibiendo daño Y se va a transformar en Blue ¿Y Super Saiyan 4? ¿Super Saiyan 4, tío? ¿Qué dices? Es que es Super... Super Saiyan 4, ¿qué dices, tío? Ala, ala, ala Tiene que estar flipando, ¿sabes? Esa transformación es totalmente errónea Sí, efectivamente, Super Saiyan 4 no es Lo que tenían que conseguir Hay que hacer algo de una vez A ver, pues, ¿qué quieres que haga? Aquí se ha liado, tío Han llegado al Super Saiyan 4 Empecé a llegar al Super Saiyan Blue Cosa que, a ver, no tiene sentido Vale, es una cosa que no tiene sentido Pero bueno, es algo que ha ocurrido Hola, me gustaría Me gustaría ir a por Broly Que ha muerto El pedazo de inútil Pero, tío Pero, que no me fijes a esta gente Mira, voy a intentar reventar a Vegetta Que le queda un poco Y me quedo solo con Goku Tío, estoy al lado de Broly Y estoy intentando fijar a Broly Y no me deja Es increíble Hola Tío No puedo No puedo reanimar a Broly, ¿verdad? No me deja, no me deja de cambiar, ¿eh? No me deja de cambiar el objetivo, tío No me deja de cambiar el objetivo, ¿eh? No me deja de cambiar el objetivo, tío Que no, que no, que no No sé si Broly se ha bugueado o algo O es que no puedo reanimarlo No sé qué es lo que pasa Pero, eh Broly se tiene que quedar ahí Pues nada, pues Broly ahí Pues Broly ahí A ver Vamos a ganar a Goku Vale, no No va a ser aquí esto Joder, enséñame a esquivar a Supernova No va a ser esto súper difícil Pero, no sé Me estrellé un poco Wow Eso era un poco innecesario Vale Cambiar historia es literalmente lo mejor que hay A ver Que observe el G, tío Absorber energía de los cambios Que hace la historia ¿Cómo se puede absorber energía de eso? Me cago a Goku ¿Dónde ibas a crack? Bueno, pues al final Se ha quedado un 2 contra 1 Bueno, he vencido antes a Vegetta Que estaba ya casi listo Y ahora vamos a vencer a Goku Eh, lo de Broly No sé No sé si es que se ha bugueado O es que directamente no puedo reanimarlo Pero, no sé No me ha dejado de fijarlo He estado intentándolo un buen rato Vale, conseguimos aquí Rango Z Y en principio Vale, terminamos Parece que terminamos con esto Vale Vamos a ver qué tenemos Tenemos otra vez al inútil este Absorbida la energía ¿No? Parece La espada esa Eso Eso parece Eso parece Eso parece No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Vamos a empezar con la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad. Elige entre varios superguerreros para unirte a una nueva misión. ¿Elige entre varios superguerreros para unirte a una nueva misión? No sé, no sé, no sé. No sé a qué se refiere. Impedir los cambios a la historia. Puedes viajar por dos tipos de rutas ramificadas, donde la historia cambia radicalmente en función del compañero que elijas, y alternativas con pequeños cambios a la historia y los diálogos. Dos tipos de rutas ramificadas. La historia cambia radicalmente en función del compañero que elijas. Y alternativas con pequeños cambios a la historia y a los diálogos. No sé cuál va a ser la diferencia. No lo sé. Debes completar un test de iniciación de instructor para que puedan convertirse en tus compañeros. Vale, los compañeros van a ser los instructores. En algunas historias podrás investigar las fallas temporales e impedir cambios a la historia, o hablar Kung Fu y modificarla. Tus acciones determinarán el desarrollo de los acontecimientos. En tus manos está el poder para escribir la historia. Hostias, esto puede ser muy interesante, ¿eh? Vale, ¿podemos hacer que la historia varíe según el compañero que lleve? O podemos hacer que apenas influya, ¿no? Vale, es interesante. Es interesante cuanto menos. Y aquí podemos personalizar a los compañeros. Vale, 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 vale. Que además estos compañeros... Claro, la personalización de estos compañeros coincide... Coincide con los maestros. Estos de aquí son todos los maestros que hay. Vale, 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 vale. Oye, es muy interesante esto, ¿eh? Es muy interesante esto. No sé a quién usaré de compañero. Pero esto es muy interesante y seguramente lo prepare para el siguiente episodio, ¿vale? Yo creo que el episodio de hoy está bien por aquí. Vamos a avanzar en lo que es una historia, ¿vale? Sabéis que hay veces que cuando terminas una misión, te da la opción de dar la siguiente de seguir. Vale, pues cuando nos dé la opción de seguir, seguiremos. Y cuando no, como ha sido este caso, pues directamente acabaremos el episodio. Quizá no sabéis a qué me estoy refiriendo, pero bueno. Supongo que logramos el siguiente episodio. Si nos da la oportunidad de continuar y de hacer más de una misión, pues ya veréis en qué consiste exactamente. Vale, haré el test de iniciación también con Zamas para ponerlo de compañero. A ver si tuviésemos esa posibilidad. Y nada más, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si os veis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.